... tecnológica para eficientar lo que son los resultados. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas funcionan? Aproximadamente en ese momento tenemos 74 cámaras en función. ¿Cuántas cámaras funcionan? ¿Y cuántas hay en total? Alrededor de 120 cámaras. ¿Cuáles son las principales fallas por las que no están operando? La lluvia, los congrellas, los conectores que se llegan a su fatal debido a las funciones climáticas. ¿Y en cuanto a las pantallas para visión que tienen todas las cámaras funcionan? Todas las cámaras funcionan, sí. ¿Han logrado detectar alguna situación, algún ilícito a través del monitoreo de las cámaras? Sí, efectivamente se han logrado detectar ilícitos en relación de las cámaras que se tienen en funcionamiento y dándole seguimiento para apoyo a la parte operativa de lo que son las funciones climáticas. ¿Están funcionando las cámaras que dejó la administración pasada durante... ¿Y que eran para detectar matrículas? Sí, sí, sí. ¿Nos puede decir exactamente dónde están ubicadas? ¿Tiene conocimiento de ellas? Las cámaras de infusión de líquidos robados de placa se encuentran en las zonas centradas municipales de la ciudad, en lo que es la parte de San Diego, en la parte de aquí con la autopista y lo que es el vaso de Arce. ¿Han tenido solicitudes por parte del Ministerio Público para la presentación de las cintas en la paráctería? Las grabaciones, así es. ¿Cuántas solicitudes se han tenido? Alrededor, bueno, dependiendo de lo que es la averiguación, se han llegado a solicitar como unas 10 videograbaciones. ¿La probabilidad de que adquiera más equipo de estas características en lo sucesivo, lo que está en el año? Es en base a lo que es los recursos programados para la visión de lo que son cámaras de vigilancia. ¿Con cuántas cámaras consideran que estaría dándose una cobertura regular en la ciudad? Es que sería un poco... Prematuro. Exactamente prematuro porque requiere de estudios, de planeación, más que nada. ¿Qué es lo que 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 es lo que